Te has perdido en la noche, se ha convertido en tu obsesión. Ya no vives a diario que pasen los días para la acción. Comienza el fin de semana buscando transformación. Es lo único que calma, la bestia olvida su dolor. Incrementas poco a poco, es la conversión que produce un desahogo. A cada grado de árbol se entera todo, es una nueva decepción. Me agrada todo y si no puedo cambiar, recreo otra realidad. No es chula para disfrutar y olvidar todo. He visto como el aire que acabo de exhalar se funde con sonidos. La temperatura aumenta, siento como el calor me atrapa y me fundo. No soy uno más, no soy uno más. A cada grado de árbol se altera todo, es una nueva percepción. Me agrada todo y si no puedo cambiar, recreo otra realidad. Me agrada todo y si no puedo cambiar, es una nueva percepción. Me agrada todo.